Hola, que yo soy Henry Main. Y yo soy Mayuritzi. Y estamos aquí para platicarte acerca de conciencia de unificación. Sí, que es nuestro programa que tenemos aquí por ADR Network. Activando tus sentidos siempre. Siempre, así es. Y la espiritualidad también, que es lo que hablamos nosotros. Activando tu espiritualidad también. ¿Qué más? Y también temas de interés general, así como los equinoccios. Sí, tu conciencia de unificación. Recuerda, estamos los viernes a las 8 de la noche aquí en... ADR Network. Activando tus sentidos. Hola, hola, buenas noches. Ya estamos aquí en el programa de conciencia de unificación en ADR Network. Tirando la casa por la ventana, ¿cómo no? Hay que hacerse notar. Que se cae el teatrito. Que se cae el teatrito. Como cada semana en nuestro programa. Así pasa cuando sucede, son los programas en vivo. Estamos aquí en nuestro programa de conciencia de unificación por ADR Network. Y hoy vamos a hablar acerca de conoces tus inercias. ¿Cuál será nuestra inercia? ¿Que se nos caiga el teatrito? O esas son cosas que solamente pasan de vez en cuando. Yo soy Mayuritzi en el amoroso servicio de luz y vamos a estar aquí durante esta hora. Conduciendo junto con el director Henry Main. Y por acá tenemos invitada a Roxangel. Hola, ¿cómo están? Escríbanos, coméntenos sus anécdotas. ¿Qué les ha pasado en sus inercias? Que dicen, ya lo voy a cambiar, ya lo voy a cambiar. Y ahí vamos otra vez a hacer lo mismo. Cuéntenos. Sí, como si fuera cierto, ¿verdad? Sí, cosas nunca pasan. Román, ¿tienes inercias? Yo creo que no. No mientas, Román. Por eso estoy aquí. Se necesita la voz experta en inercias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Pues sí, como todos, pues todos tenemos inercias. Ya vieron lo del teatrito, siempre pasa. Nada más no está Hugo, porque me hubiera hecho la segunda. Pero, pues aquí estamos, viendo todas esas inercias que tenemos. Era la emoción del momento. Exacto. ¿Entrada triunfal, cómo no? Claro. Y el director Henry Main, que también está conduciendo el día de hoy y siempre. Yo soy seriecito. Pues es que no me dan entrada y yo estoy diciendo, a ver, ¿a qué hora me pasan los micrófonos? No me veía muy enojado. Yo lo vi muy contento. Sí, las cámaras hay que estar muy contentos. Pero las inercias que no me presentan, esas son también muy válidas siempre. Hola, ¿cómo están? Qué maravilla. Es viernes. Viernes de romper rutinas. Qué maravilla que estamos juntos. Con todo y el agronazo que se soltó por allá por el norte. Que ya ven hasta el celular de allá de Xochimilco lo tiró. No, hombre, qué bárbaro. Un fuerte. Un fuerte. El transformador también por allá hubo ahí detallitos, pero ya está todo de pie normal. Sí, ya estamos aquí. Así que muy contentos. Bueno, lo primero que quiero pedirles es que nos escriban, nos compartan, nos comenten, nos saluden, nos digan de dónde nos llaman y vamos a hacer este un programa divertido. Un programa aleccionador también en el mejor de los sentidos, porque vamos a tomar lección de nuestra propia experiencia, ¿verdad? De lo que cada uno de nosotros va pasando. Cosas que nunca pasan. No, bueno, no. Confío en estas inercias. Mayuricin, confiesa una inercia tuya. ¿Hablar bajito? Eso es una inercia mía, por si no lo habían notado. Bueno, vamos bien. ¿Haceret? ¿Una inercia? No hablar mucho. Pensé que ibas a decir tirar el leatrito. El leatrito también es otra. Por eso ahora es pared. Vamos con Don Román. ¿Una inercia? Pues sí, el guerrerear, el actuar en esta intención de siempre tener la razón, ¿no? Ok. Y pues ahora vamos con Roxán. ¿Una inercia? Pues también es hablar bajito y hablar como que, ay, como más despacito, así como que tranquilo. Tranquilo, y me dicen ya que habla así, más expresivamente, con más fuerza. Más expresiva. Ajá, ahí está bien, está bien. Yo confieso la mía que es hablar solo como perico. Ah. Sí, le resulta que yo viví solo 15 años y yo no tenía ni perico, entonces pues yo dije, pues me hago perico y empecé a hablar mucho conmigo. Ahí viene todo, precisamente. No, me entiendo. Sí, y por eso, ahora hablo como perico, pero conmigo mismo, he cargado de las inercias. Eso también, ¿cómo no? Bueno, cuando se dejan, porque si no, tiran el celular y ya no se oyó nada, entonces sí, pues ni modo. Pero bueno, o el viento viene y se lleva todo, y pues tampoco, ahí sí, ya ni modo, se lleva la luz, se lleva todo, pero aquí estamos nosotros. Bueno, esto de las inercias hay que verlo un tanto concienzudamente, porque son importantes reconocer nuestras inercias, porque es importante reconocer nuestras inercias. A ver qué nos dice Román, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a avanzar. Cuando estamos en este camino, en este despertar de conciencia, hay trabajo que hacer. Evidentemente, para poder avanzar, para dar el siguiente paso, pues primero tenemos que reconocer en nosotros mismos qué es aquello que nos está deteniendo, qué es aquello, llámese inercias, que están provocando que no avancemos, que no demos ese siguiente paso. Entonces, primero hay que trabajarlo en uno, hay que resolverse uno, por eso es importante. Muy bien, ¿y hay inercias buenas e inercias malas? Es decir, ¿favorables o desfavorables? Sí, yo lo vería más como favorable o desfavorable, más que buenas o malas, creo que más de dualidad de esos términos, pero sí, yo creo que hay unas que nos favorecen, ¿no? A lo mejor quizás la fuerza de voluntad llevada al corazón, pues nos ayuda al actuar, al hacer y nos lleva a una inercia favorable. El área de confort, el estar siempre sin moverse en un sitio, pues yo la vería desfavorable, ¿no? Muy bien, entonces lo favorable va a ir de acuerdo al propósito que se tiene. Y bueno, pues vamos a partir de esa base, ¿sí? Vamos a identificar entonces los propósitos que tenemos. Pueden ser a lo general o, por ejemplo, ver todos los viernes este programa que tan bonito es y que se transmite desde ADR Networks a las ocho de la noche. Ese sería un propósito. Y una inercia, pues pudiera ser, en ese sentido, favorable, que uno se pone realmente en la hora y en el momento y en el lugar y está uno listo y conectado con su cafecito al lado o su bebida al ladito y la disfruta uno. Una de favorables sería que uno, por ejemplo, pues no sé, no le toma mucha atención, aunque lo quiere ver el programa, no le pone mucha atención porque le da prioridad a otras cosas. O se distrae con facilidad. Ese tipo de inercias. Bueno. May, ¿tú qué nos dices de inercias? ¿Alguna favorable que tengas? ¿Alguna favorable? Siempre ser empática con las demás personas y también buscar como el lado amable de las cosas. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Y el propósito en ello cuál sería? Pues yo creo que está muy relacionado a mi misión de vida, que pues es la parte del servicio y poder conectar con la otra persona para poder ayudarla y pues ahí se va haciendo como un hilito de conexión. Rosángel, ¿tú qué dirías? ¿Es fácil reconocer las inercias o no? A veces sí, a veces no las tienen que decir, porque como es tan inercia exactamente, pues es que es normal, ¿no? Para mí es normal, pero otros lo ven desde afuera y dicen, no, es que eso no es normal. Entonces, a veces no es tan fácil. Cuando vemos que una inercia no nos es favorable por el propósito que buscamos, es decir que no lo favorece, ¿qué se puede hacer entonces para detener una inercia o para cambiarla? Aceret, ¿qué nos dices tú? Pues primero estar conscientes de que esa inercia no nos sirve de nada para poder hacer todo el cambio que tenemos que hacer y pues realmente estar trabajándolo diariamente porque ya es algo que traes de mucho tiempo atrás, no es algo nuevo y entonces ya lo traes muy arraigado en muchas ocasiones y pues tienes que irlo trabajando poco a poco diariamente para ir saliendo de esas inercias. Entonces, ¿qué es recomendable para identificar nuestras inercias? ¿Qué nos diría cualquiera de ustedes? Empezar a hacer una introspección y también pues hacerle caso a lo que dicen los demás. En este caso, pues como el grupo Escuela LEMDUL en Momento Unidad, nos ayuda mucho pues tener a otros similares, llámese pues nuestros hermanos de no de sangre, pero pues que nos ayudan a ver esas cositas que muchas veces nosotros decimos, ay, pues eso que no le damos quizá mucha importancia a esa inercia y los demás dicen, bueno, pues es que si quitas eso ya te permite moverte hacia otro tipo quizá de público o pues dar ese siguiente paso, pero pues sí es una manera de escuchar a los demás y también hacer como una introspección que nos permita ver en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué obstáculo nos está deteniendo, que estamos no queriendo ver o aceptar, que pues nos hace que nos detengamos, pero pues siempre se puede ir librando. Y en eso de escuchar a los demás, ahí a lo mejor nos pueden ayudar mucho aún sin ellos creer a reconocer inercias desfavorables en nosotros por las reacciones, ¿no? Sí. Yo tengo cierta aversión a las personas que se sienten en la mesa y están haciendo ruidos con la boca al comer. Así como ese tipo de ruidos. Porque hay gente que de verdad es escandalosa al comer, entonces yo le tengo aversión a eso, pero es inercia de ellos, ¿verdad? Muchas veces por educación o porque la persona no le tiene confianza o porque no es la condición del día o del ambiente, no le dice uno que por favor reprima esas tendencias, pero uno sí puede hacer su cara así como de desagrado o como de volverse así. Yo creo que entonces ahí nosotros tenemos una pista de las inercias que tenemos que son desagradables para los demás. Y deberíamos de estar atentos entonces a las reacciones que provocamos con nuestros actos a todos los demás, ¿no? Eso nos puede ayudar a identificar inercias al menos desfavorables, pero también las favorables. ¿Cómo ves eso, Román, de las favorables? Pues yo creo que en Lendum hacemos mucho o promovemos mucho la transparencia y eso nos ayuda muchísimo a identificarlas tanto las favorables como las no favorables. Yo creo que conforme hemos tenido N cantidad de sesiones de cualquier tipo, vamos viendo por dónde vamos avanzando y por dónde no. Las favorables son aquellas que siempre nos van a permitir dar el siguiente paso y lo vemos cuando preguntamos a algún maestro, ¿no? ¿Cuál es mi siguiente paso? Si no te dan el siguiente paso es porque no has resuelto algo, ¿no? Y si te dan el siguiente paso quiere decir que ya trabajaste. No sé, qué sé yo, a lo mejor la paciencia, ¿no? Paciencia 1, paciencia 2, paciencia. ¿Habría entonces ciertas inercias en común que son bastante constantes en los seres humanos? ¿Cuáles podríamos identificar como inercias en común entre los seres humanos? A ver, Roxangel, ¿qué me dices? Pues el soltar el control, el soltar el apego también hacia ciertas personas y soltar también el apego a que yo soy de esta forma y no puedo cambiar porque pues es mi personalidad. Dices, bueno, pues a lo mejor es lo que te ha vendido tu mente o tú te has vendido, pero puedes cambiar hasta esa forma de ser, ¿no? Hasta, pues bueno, se puede, pero necesito quererlo y poderlo cambiar. Igual soltar la inercia de, es que necesito estar siempre con la familia. Bueno, sí, sí puedo, pero necesito creerme que lo puedo hacer y quererlo hacer, sobre todo. ¿Es deseable no tener inercias entonces? Porque estamos identificando inercias favorables y desfavorables, pero a grosso modo, ¿qué sucedería si el ser humano no tuviera inercias? ¿Sería favorable o desfavorable para su desarrollo, para sus propósitos? ¿Cómo lo ven? ¿Quién de ustedes me dice? Yo creo que será como algo antinatural, ¿no? Porque realmente, pues la persona, bueno, la humanidad somos de hábitos. Entonces, pues una inercia también es como parte de tu, quizá, presencia, pero pues sobre todo es, ¿qué es lo que, qué tipo de inercias tenemos? Y pues eso es, no, es algo natural. Entonces, no, no creo que alguna persona no tenga ninguna inercia o que, pues todas sean desfavorables. Siempre podemos encontrar ese equilibrio. Yo creo que entonces hay que ver que esto de las inercias también tiene una cuestión que valía la pena comenzar a indagar, que es, ¿tiene que ver la inercia con la constitución de nuestra personalidad en el mundo? Porque parece ser que somos personas, como dice Mayuritsyn, pues que sí tenemos hábitos y que es casi inevitable o inevitable. Entonces, ¿qué tanto las inercias o los hábitos nos vuelven la persona que somos? Entonces, ¿qué relación hay entre inercias y personalidad? ¿Hay alguna que ustedes noten? ¿Grande? ¿Fuerte? Pues yo, yo creo que iría incluso hasta un poco más allá, ¿no? Yo creo que las inercias tienen que ver mucho también desde nuestra impronta y tipo de alma, que también ya se ha discutido, ¿no? Una impronta de fuerza con alma de tipo guerrero, pues ahí te la encargo, ¿no? Quítale las inercias, ¿no? Pero sí se puede quitar las inercias, entonces, en personas que tienen un temperamento fuerte, personalidad fuerte. Sí, con una personalidad más fuerte, que lo haga notar y que acepte la guía, justamente. Y también, entonces, para aceptar la guía, una personalidad que no suelta sus inercias o no las ha reconocido, o se las hace uno ver o otros a ver y las empieza a reconocer, ¿necesita, entonces, estar en su momento para ello? O en cualquier momento puede pasar, en caso de cualquier persona. Ahí sí tendría que estar en el momento justo, ¿no? Porque siempre tiene que ser un momento especial en el que tú decides hacer ese cambio. Porque hay ocasiones en las que, precisamente, vienes tan bien contento con tus inercias que ni siquiera tienes como que la decisión para cambiarla. Entonces, siempre te llega un momento en el que dices, bueno, ya estoy harto de esto, ya lo quiero cambiar, y es cuando ya das ese paso. Ok, entonces, hay que esperar el momento adecuado, pero se puede propiciar, por ejemplo, cuando se convive con las personas. Y eso se nota mucho cuando las parejas finalmente se, como decimos en México y de broma, se arrejuntan, o sea, viven juntos. Entonces, de repente, lo que no notaba uno tanto como la inercia del otro, Uy, pero se vuelve un faro así grandotote que dice, sí, nunca me di cuenta de que este señor, esta señorita, pues tienen esta inercia que me desagrada o que me gusta. Es cuando más se nota, entonces. ¿Cuándo es el momento, entonces, de agruparse para que las inercias se den? ¿En cualquier momento se puede dar? ¿O los seres humanos también tenemos que esperar el momento adecuado para que los demás nos hagan ver las inercias? Entonces, porque miren, voy a esto, si nos damos cuenta de todas estas cosas, a lo mejor desde ahorita nos curamos en salud. Es decir, nos disponemos buenamente a decir, ok, muchas veces las inercias que yo tengo no las noto. Me voy a disponer a que las personas me lo hagan notar o yo lo vea en sus reacciones de suyo. ¿Por qué? Porque quiero hacer un movimiento de desarrollo de personalidad hacia algo más benévolo para mí y para los demás. menos conflictuante, menos de choque con los demás, para yo fluir con el mundo, en el mundo más bien, y llevarme bien con las personas. Esto es como un propósito que nos podemos hacer, pero no, no me he dado cuenta de que en general se proponga algo así. ¿Cómo lo ven ustedes esta idea? Yo creo que muy buena. En principio sí tiene mucho que ver la disposición. Quizás lo vemos en el mundito como madurez, ¿no? Cuando ya tienes la suficiente madurez para aceptar el que te señalen tus errores y tú hagas algo al respecto. Lo que tú estás diciendo es disponernos, que es relativo más a los términos lemdu que tenemos, pues es el mostrar esa disposición a bajarle al ego, ¿no? A que aunque nos golpeen el ego, digamos, ok, bueno, pues algo me están señalando, entonces me dispongo a trabajarlo. Entonces es muy bueno agruparse, ¿verdad? Vamos a empezar sugiriendo algo así. Si tú estás tomando este tema que nosotros proponemos como favorable para que tú vayas desarrollándote mejor en el mundo y tu personalidad vaya disminuyendo de sus inercias negativas, pues entonces una buena idea sería que veas la manera de agruparte. Puede ser en familia, ¿eh? Simplemente ya está uno como agrupado en la familia, pero esta agrupación en la familia con la intención que estoy proponiendo sería ahora sí me voy a dar cuenta qué reacción provoco en los demás o les pregunto directamente y buenamente. Si no, en familia, entonces en la escuela, a lo mejor, o donde tú vas a estudiar, o en tu trabajo, date cuenta cómo está la cuestión, o en la organización donde buenamente te quieres afiliar para alguna actividad. Por ejemplo, vamos a poner la experiencia del endo. ¿Qué podemos comentar en ese sentido de cómo nos damos cuenta de las inercias que cada uno de nosotros tenemos? ¿Y qué hacemos al respecto? A ver, Roxangel, ¿qué hacemos al respecto? Normalmente se las hacemos ver a las personas, bueno, nos las hacen ver y empezar a trabajar ahí, que es lo que, o sea, bueno, eso que te molesta exactamente, pues eso tienes que hacer, y yo, ah, cuando llegué al endo, yo no soy como, bueno, yo no era como de vestirme muy femenina, vestidos, maquillajes, y, ay, no, eso qué, ¿no? Bueno, pues eso que te molesta, pues ahora lo tienes que hacer, y yo, no. Entonces era así como un choque, pues ya ahorita ya no me choca, obviamente, ya lo entiendo, ya lo adapté a mí, no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento era así, no, 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 no me hagas eso, ¿no? Era algo que chocaba con mi personalidad, según yo, pero decía, no, pues no pasa nada, pero pues cada uno tenemos, ahora sí vemos de qué pie cogemos, y eso exactamente es lo que tienes que hacer. Entonces es que vamos a tomar de base lo que acaba de decir ella con su experiencia personal, porque cuando ella buenamente se dispone a que las sugerencias se lleve a cabo, va descubriendo en sí cosas que no había descubierto antes, e incluso las ve como, pues no tan malas como las veía antes, no pasa nada, como ella dice, ¿no? Y ahí viene un resultado, pues favorable para el desarrollo de su propia personalidad, porque, y luego ya después lo llegamos a comentar, si lo hubieran visto cómo era cuando estaba empezando con Lembu, no era nada de lo que es ahora, no lo digo de ella nada más, de mí, de todos, o sea, vamos, como en la sinergia que tenemos, cambiando nuestra manera de sentir y de hacer, y creo que vamos en buen camino, nos vamos desarrollando, vamos a ver, Don Román, ¿Usted ya tomó todas sus inercias ahí que le hacemos notar en Lembu o va poco a poquito como yo? No, yo creo que vamos en el pasito a pasito. No me voy a ir a resolver. Sí, capaz de que me chispo, ¿no? Ay, qué chispo. Y luego. Pero no, vamos avanzando, yo creo que es un camino que vamos tan rápido, tan lento como nosotros queremos, ¿no? Se nos señalan las inercias y, bueno, yo creo que quienes me conocieron, sobre todo Mayu al inicio, cuando yo llegué como todo un gorila, como así, como una gama esculina, como dice, como hace el gesto Mayu, ahora, pues es que se va trabajando, ¿no? Yo creo que difícilmente vemos nuestras propias inercias, como decía Rox, cuando te la señalan. Al principio a lo mejor no te cae bien, ¿no? A lo mejor no es algo que tú tomes agradable. Y lo empiezas a trabajar, empiezas a notarlo en ti y dices, ah, ok, perfecto, ya sé que es lo que tengo que hacer. Y te van llegando, pues, más ayudas al respecto, ¿no? Conforme tú vas mostrando esa disposición al cambio. Entonces dirían ustedes que, por experiencia del EMDO y ya lo que estamos sugiriendo, la agrupación para esto de trabajar las inercias, darnos cuenta de ellas y demás, dirían que la experiencia del EMDO es favorable en ese sentido. Es decir, los integrantes que vamos siempre adelante y que sí seguimos, porque hay unos que se van. Y los que se van muchas veces es precisamente porque no, no les viene bien que les hagan ver ciertas cosas que ellos tienen. Por ejemplo. Inercias. Pues inercias. Sí. Yo les hacía mucho ver, por ejemplo, que están en su zona de confort, pero bien apoltronaditos y como que. Y se van. ¿Para quién? Pues para que nadie los mueva en su zona de confort. Ahí están muy a gusto. Pero los que vamos avanzando dirían que es positiva, es benéfica la interacción que tenemos en ese sentido, de hacernos ver las inercias. Sí, porque te ayuda a ir creciendo. Te realmente identifico. Más bien, te hacen ver cosas que uno mismo no ve y que nos ayudan a avanzar bastante. Y pues así es como vamos llegando a más personas. Y sobre todo se van abriendo las puertas, porque ya dimos ese siguiente paso. Si no, pues repetiríamos lo mismo, lo mismo, lo mismo y así por vidas. Y pues si realmente ya queremos acabar con este juego de dualidad y que sea nuestra última vida, que espero que ustedes también, pues la vía es esa. Siempre seguir avanzando y hacer el desapego de nuestra importancia personal que estamos relacionado al yo me veo de esta manera y a mí me gusta ser así. No, también hay que despegarse de ahí y aprender a ser de nuevas maneras, que justamente eso es la inercia. Entonces importancia personal igual a apego a las inercias que no nos son favorables. Correcto. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el auditorio. Hay muchos saluditos y hay mucho. Por ejemplo, Magui Lara dice que ya tiene la 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 inercia de ser de ideas fijas. No se le quita, por más que batallamos. Por más que por más que quiera, pero bueno, hay cualquier cantidad de saludos de todos lados. Dice María del Carmen que ya tiene la inercia a no hacer su página. Que tiene esa tarea desde cuándo. Imelda Hernández dice que tiene la inercia a procrastinar, la favorable a hablar con la verdad desde el corazón. Y bueno, dice Imelda, con respecto al comentario, quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, si quieres conocer las inercias. Y bueno, no hay preguntas. María del Carmen dice, bueno, como la canción despacito, pasito a pasito. Sí. Y dice Magui, bueno, gracias a Lemdu y honrando la guía, me ha ayudado a crecer y avanzar. Dice Magui Lara. Bueno, pues miren, yo les recomendaría entonces que, que si quieren pensarle un poquitito, pues lo empiecen a pensar porque tenemos, casi vamos a ir a salir al corte. Todavía tenemos unos minutitos, pero váyanselo pensando para que nos digan, pues mira, si ahí va un mea culpa, o sea, yo me culpo. Pero no vale ser el sentido, es un dicho, pero no es por echar culpa a nadie. Es más bien, reconozco, reconozco que tengo esta inercia y esta otra, porque a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera han pensado en ello, ¿verdad? Quizás esta sea la primera vez en su vida que dicen, ¿cómo es eso? Uy, ya me dijeron, este, ¿cuáles tengo de veras? ¿Qué tal que hacen una lista así como de que en los próximos cinco minutos, que nos vamos a ir al corte, y regresando al corte nos lo escriben y nos dicen sí? Porque así nos vamos a ir identificando más entre nosotros como un grupo que se ayuda, como un programa que da también ese servicio, y como que le damos más valor a esto de unificarnos en la conciencia, ¿verdad? Conciencia de unificación. ¿Sí? Sí. Gracias. Y vayan pensando en un maestro que podemos recurrir a él para que nos hable precisamente de este vencimiento de las inercias y identificamiento de las mismas, identificación de ellas, y pues para ver qué podemos hacer al respecto, porque creo que esto de las inercias sí está muy relacionado a la personalidad humana, pero tiene su aspecto favorable y su aspecto desfavorable, como estamos viendo. Entonces, yo me acuerdo que el profesor, por ejemplo, hablaba de que sí, el hombre necesita hábitos, pero no siempre los mismos hábitos, ¿verdad? Habría que irlos cambiando, dejando atrás, y en ese sentido adoptando hábitos que sean más favorables para el propósito que llevamos. ¿Cuál sería el propósito que llevamos juntos? A ver, diganme a alguien, porque creo que hasta en nuestro lema está, ¿no? La unificación, la conciencia de unificación. Muy bien. Hasta el programa se llama, sí. Bueno, entonces, nos vamos disponiendo para todo eso, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Sí. Entonces, vayan haciendo su listita y nos comparten las inercias. Ya veo que varios se están compartiendo, empiecen a compartir un poquito más. Y ahorita regresamos en nuestro programa, conciencia de unificación. Estamos hablando acerca de, conoces tus inercias. Recuérdenselo aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, ya estamos de regreso a nuestro programa, conciencia de unificación, aquí en ADR Networks. Y hoy estamos hablando acerca de, conoces tus inercias. Y ya vemos que varios sí las conocen. Y esperemos que ya las estén trabajando, sino que ya cambiaron por otras inercias más saludables, favorables para su vida. Y bueno, pues también vamos a tener la participación de un gran maestro. Pero, pues vamos poco a poco. Vamos viendo entonces un aspecto más de las inercias en lo que llegamos a ese punto. Y es el valor energético de las mismas. Las que son favorables tienen una carga energética que nos va a impulsar. Mientras que las que son desfavorables nos van a cargar. Pero, ¿realmente nos damos cuenta de que las inercias sí tienen una carga energética en nosotros? ¿Cómo ven? ¿Sí nos damos cuenta de ello? Pues yo creo que sí. Y ya cuando, sobre todo cuando ya estamos en este camino, te das cuenta de que hay inercias que te llevan hacia abajo. Como el no sonreír. O caer en drama cósmico. Eso te lleva hacia perder energía. Pero es cuestión de atención. Pero lo sentimos como una carga energética. O sea, como una energía que se mete en nosotros o algo así. Por ejemplo, si tienes una energía o una inercia negativa, ¿se llega a sentir como un peso en los hombros? Sí, se siente que dice, ay, me duele como tensión nerviosa, ¿no? ¿Quién sabe qué sea? Pero pues es eso, que no quieres soltar, no quieres avanzar. Ah, mira qué bien lo que acabas de decir. Entonces, ahí vamos a poner una clave más. Si no reconoces tus inercias todavía, o no que se las tengas, obsérvate en lo físico. Cuando tu cuerpo ya no da más, o no puedes darlo aún pudiendo darlo. Es decir, pasas de un momento al otro, pero no puedes de repente. Quizás porque ahí es el punto en donde la energía se va, como en la inercia que te impide dar ese paso. Y es un buen momento para comenzarlo a reconocer. Así que, bueno, otra clave más para ir reconociendo las inercias, que creo que sí es un tema importante, importante para nosotros, porque de ahí nos vamos dando cuenta más de cómo estamos en el mundo. Ya dijimos, estamos con inercias, unas favorables, otras desfavorables. ¿Qué tal que convirtamos las desfavorables, el mayor número posible de ellas, en favorables? ¿Habrá alguien que haya logrado eso en el mundo? ¿Que haya pasado todas sus inercias de desfavorables a favorables? ¿Se les ocurre alguno? Sí. ¿Al maestro Jesús? Sí. ¿Pero él tenía inercias también? Sí. ¿Todos, verdad? Sí, pues sí, era humano. Bueno, ¿y qué otro maestro, por ejemplo, podemos pensar? Porque hace rato estaban sugiriendo un maestro para platicar con él. ¿El maestro Enoch? ¿Le platicamos al maestro Enoch lo que estamos platicando? ¿Y quién nos platicó? Sí, que nos diga. Maestro Enoch, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué maravilla que lo tenemos con nosotros de invitado en Conciencia de Unificación. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Estamos platicando sobre las inercias. Se sugirió su presencia también porque, aparte que usted es una persona muy atenta, muy amable y muy sabia, y nos va a hacer mucha luz en este sentido. ¿Usted alguna vez nos platicó algo de ciertos apegos que tenía para cosas del mundo o personas en el mundo? ¿El apego a las personas es también una inercia, maestro? Bienvenido. Dice que sí, que realmente, me sé que agradece la invitación, que realmente cada persona tiene en sí misma esa diferente información, y cuando nos identificamos con nuestra familia o con ciertas situaciones, si creamos apegos, porque queremos que los momentos se queden de esa forma. Entonces, si algo se está moviendo, no logramos sentir esa conexión, sino que necesitamos ir fluyendo en todo lo que va sucediendo, y sobre todo que se vaya dando un movimiento expansivo. Dice que es necesario que cada uno empiece a tener claridad acerca de, pues con qué cosas se identifica o con qué tipo de personas seres nos identificamos, con la intención de ver el propósito y cómo se puede ir transformando hacia un bien mayor. Esas son claves, ¿verdad? ¿Con qué personas nos identificamos? Por ejemplo, hay personas que se identifican mucho con personas que se visten todo el tiempo de negro, y que están así como pálidos, 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 y pues ese tipo de identificación no se ve como una carga energética muy alta, ¿verdad, maestro? ¿Qué se puede hacer en casos así? Dice que también en gusto se rompen géneros, como decimos nosotros, y que cada quien decide con quién identificarse, de que si nosotros decidimos identificarnos desde los colores, desde esta fuerza y vibración energética, se pueden ir manifestando ciertos síntomas inclusive, porque se va mimetizando esa intención, y pues sobre todo la vibración que pues está afín, ahora sí que vibraciones similares se atraen, y pues se busca dar un paso adelante hacia la transformación, y sobre todo sintiendo que cada uno es capaz de ir movilizando pues esas inercias para ir haciendo una transformación. ¿Y se puede lograr, maestro, que las inercias que vamos identificando en cuanto a que son desfavorables para nuestro propósito, se vayan trasfuntando en favorables, y termine uno, ahora sí que con solo inercias favorables se puede lograr, Sí, dice que sí se puede realizar, que pues muchos maestros dicen lo hemos realizado, y que sobre todo se busca con la intención de establecer patrones que nos lleven hacia un equilibrio y hacia la liberación, dice que muchas veces cuando se empieza en este camino de espiritualidad, se busca por una intención de estar en paz, ya con estar en paz, ya lo ven ganado, pero pues realmente hay más, cuando empiezan a hacer la conexión hacia la conciencia, hacia el conocimiento, empiezan a ver que pues hay mucho más detrás de todo esto, y sobre todo se va relacionando con la misión de vida, y pues como se va empalmando o equilibrando para dar pasos adelante, y sobre todo empezar a contenerse, a dar un equilibrio en todo lo que va sucediendo, y sobre todo aperturar lo que va pasando en nosotros y en el entorno, hacia un crecimiento. Muy bien, hermanitos, ¿ustedes le quieren hacer una pregunta al maestro Enoch en ese sentido? A ver, Sí, yo sí, maestro Enoch, bienvenido y gracias por estar aquí, la pregunta sería, porque yo creo que habemos muchos en el mundito así, que vamos con esta inercia de guerreros, ¿qué tendríamos que hacer o qué nos recomienda para hacer una inercia favorable, por ejemplo, hacia el servicio a otros? Dice que si estamos ya dedicados al servicio, empiezan a verse ahí oportunidades, es entonces, es ya una inercia, es eso, destinarse a servir, ayudar a otros, ese, sin importar lo grande o pequeño que sea nuestra aportación, ponernos en esa disposición para hacer, pues este movimiento, y inclusive pues una relación más profunda, y dice que otra inercia es empezar a focalizar más allá de lo que nuestros propios sentidos nos dicen, para tener claridad acerca de cómo se puede llevar a un buen fin, todas las situaciones, y sobre todo pues que se vaya dando la expansión de lo que va sucediendo, cómo nos vamos compartiendo, y qué puntos empiezan a puntualizarse, a abrirse, para que se despliegue una gama de posibilidades, para que nosotros empecemos a dar esos pasos adelante. Y por ejemplo, no sé, se me ocurre convertir las inercias, por ejemplo, de miedo, de dudas, de juicios, en unas, en inercias positivas, ¿cómo podemos lograr esto, maestro? Dice que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, por lo menos de estas inercias, que nos llevan hacia la parte, pues de vibrar bajo, hacia negar nuestra propia conexión con el espíritu, que nos ayuda mucho empezar a transformarlas, transmotarlas, para empezar a tener la claridad de hacia dónde necesitamos ir. Si ese punto que ya notamos no nos está ayudando, ¿cómo podemos hacer ese cambio, esa transformación en nosotros, para que ese cambio se dé también en el mundo? Que si nosotros no empezamos a hacer esa conexión, esa purificación en todo lo que está sucediendo, siempre se puede ir moviendo la intención y la atención, pero que lo más importante es tener claridad, hacia dónde vamos, y cómo podemos empezar a modificar nuestras conexiones, para que todo vaya en una dirección, nos saldremos volteando, para que se vaya dando. Ya transmutó su conexión ahí. Es que quería ilustrar el punto. Sí, de la comunicación. Sí, es la conexión. Es eso de empezar a tener la claridad de hacia dónde vamos, y cómo se va moviendo, cómo se va modificando. Y queriendo no, ahí ya le dio el espaldarazo a la llama violeta, ¿verdad? Exactamente, sí. Justamente eso era lo que también mostraba. La llama violeta de transmutación con el maestro de San Germán. Y pues es que recordemos que el maestro, para los que no lo saben, engarna, y después, pues ya después de que hace toda su misión de vida, empieza a bajar mucho conocimiento, ya hace que narra la historia que llega el carro de fuego, que realmente es energético, y se lo lleva, y ahí pasa a ser el arcángel Metatron, quien también resguarda el rayo violeta. Entonces, están muy relacionados también con el maestro San Germán. Maestro Inok, ¿qué nos recomienda usted en cuanto a lo que platicábamos también acerca de que el relacionarnos en grupo puede ser una posible ayuda benéfica para identificar inercias que no son favorables para nuestros propósitos? Sí, dice que trabajar en grupo ayuda mucho, que él hubiera deseado tener un grupo que le ayudara a hacer toda la labor que tenía que realizar, de bajar esa información, pero pues no era parte de mi misión de vida aquí, tener colaboradores, pero ayuda bastante, que a él ayudaban mucho los seres de luz, desde la canalización, desde la percepción extrasensorial, para tener claridad de qué era lo que tenía que hacer, y que pues se diera, pues un movimiento claro, hacia dónde tenía que ir realizando sus tareas. Desde entonces, pues era como si tuviera un grupo desde otro nivel, que le daba ese apoyo, y que siempre es de gran ayuda para tener mayor claridad, mayor enfoque, y sobre todo que te hagan notar las cosas que ya no van por ahí, pero entonces los grupos sí son muy favorables, estamos de acuerdo. Ahora, todos tenemos grupos, no es así maestro, por ejemplo, hemos hablado, y en un tema lo desarrollamos, grupos de almas, entonces, usted sí tenía un grupo de almas, que le hacían ver cosas o no? Sí, dice que también estaban más cerca de él, dice que sobre todo estaban cerca de los maestros ascendidos, pero también su grupo álmico, para ayudarle a realizar la tarea, y que otros también estaban encarnados en ese momento, aunque no tan, de una manera tan cercana, pero sí estaban ahí activos, y pues que se buscaba eso, compartir, pues la misión, y pues irla desarrollando de la manera más favorable, y eficazmente, dice. A ver, vamos a ver, que también nos, Aceret y Roxangel le preguntan al maestro, si quieren, este, adelante, sí. Maestro, necesitamos tener conciencia de cuáles son nuestras inercias, o podemos precisamente trabajarlo con la llama violeta, y transmutar todo, o si es necesario como tener esa claridad de en qué estás fallando, para irlo depurando ahora sí como uno por uno. Dice que sí ayuda a tener la claridad y trabajarlas, pero que también ayuda a trabajar con la llama violeta, dice sobre todo porque tenemos en cantidad de inercias, dice ya las pequeñitas, que no, que aparentemente no causan tanto movimiento interno, que las podemos ir transmutando, y eso nos permite dar un salto a otras inercias, que pues necesitan tener más claridad, y justamente verlas, percibirlas, aceptarlas, para liberarlas, nos ayuda a dar de manera consciente ese paso adelante. Yo tengo una también. Adelante. Y maestro, ya nos habló alguna vez de los apegos, ahora, en su encarnación, ¿cuál fue la inercia que más le costó trabajo resolver? Ay, dice que fue mucho el trabajar solo, dice que a pesar de que era parte de su misión, ya le costaba mucho trabajo permanecer en soledad, sobre todo porque sabía que, pues había muchos que dependían de él, y justamente por ahí venía el apego. Entonces, el empezar a hacerme a un lado, cuando sabía que se requería, pero yo tenía que hacer solo, eso justamente en ese momento, fue cuando, pues más se sintió, pues una soledad, pero pues era justamente lo que requería, para empezar a recordarse, entonces es como un desasosiego, un vacío, pero, pues eso fue lo que lo llevó a ese siguiente paso. ¿Usted también hablaba solo como perico? Dice que él más bien escribía, que no paba más su tiempo para escribir. Escribía para usted mismo, y para los demás de alguna forma, pero usted aliviaba su inercia, con las características que nos acaba de seguir escribiendo entonces. Sí, dice que él lo hacía de esa manera, y pues ya, que de esa manera también hacía su misión de vida, y pues ya, él mismo se expresaba, ya dos por una. Roxangel pregunta, pregunta, a ver, aprovecha. A mí me han dicho en hemerología, que por misión de vida, es un número que tengo que ser líder, y estoy trabajando en eso, como que ayudar a las personas a ir a ese lado, pero me está costando, así como que, no me encanta también empatizar con las personas, y yo creo que eso es algo en lo que tengo que trabajar, no en servicio, como me pongo aquí, sino para hacer como en el otro trabajo, ¿no? En el día a día, digo, aquí sí, ya, ya, no, entonces, es como esa unificación, ¿cómo lo puedo hacer? Dice que, empezando a ver todo como uno, dice que, si buscas una, dice, una realización, y una, dice, un comportamiento como unidad, es justamente eso, llevar de un estado a otro, para que se empiecen a compaginar, y sobre todo, desarrollándose de manera firme, y oportuna, para que los movimientos sean constantes, y se vayan complementando, en todo lo que va sucediendo, en el entorno mismo. May, ¿tú mismo no le quieres preguntar algo? Sí, ¿cómo nos puede, él también guiar, ayudar, para que, pues, tengamos claridad, poder dar siempre, esos pasos adelante, y, pues sí, reconociendo nuestras inercias, pero, pues, también, con, acorde a nuestra misión de vida, y lo que dice, es que, si tenemos esa inercia, de pedir la guía, pero no seguirla, que necesitamos tener, un movimiento constante, para que, pues, realmente, esos cambios se den, porque realmente, siempre está ahí, esa guía, siempre está ese apoyo, pero se necesita, dar pie, y, sobre todo, por lo menos, mover, dice, la pluma, para que, pues, se dé ese, ese resultado. Las inercias, las inercias en sí mismas, son signos de una cierta constancia, aunque inconsciente, me parece a mí, o puede serlo. El secreto sería, entonces, hacer, que las inercias, se vuelvan conscientes, porque, de, al hacer algo así, entonces, uno tiene ya, hasta iniciativa propia, para decir, bueno, es que eso no me conviene, porque, muchas personas, no son ni siquiera conscientes, de que, por ejemplo, andan como muéganos, un ratito, con un grupo, y de repente, las agarró al mundito, y a ver, encuéntralos, ay, se pasan dos, tres, cinco, cuatro, nueve meses ahí, perdidos en el mundo, y se van, quien sabe, a su mundito, y de repente, como algún cometa, se hacen aparecer, ahí hay claramente inercias, que no se han reconocido, ¿verdad, maestro? Dice que sí, sobre todo, porque, dice, cuando se está dentro de un grupo, en una cercanía, se van, pues, agrupando esas inercias, inclusive, como del mismo grupo, con el que estás cerca, y cuando, de alguna manera, te extraen de ahí, vas a otro grupo, y ahí mismo, pues, hay otras inercias, y dice, es lo mismo, nada más que he llevado a diferentes momentos, tiempos, para ir desarrollando, pues, lo que va sucediendo, y, pues, sobre todo, tener las claridades, en todo lo que se va, enfocando, y, pues, sobre todo, sintiendo que, todo tiene un, dice, un porqué, y sobre todo, un para qué, para que, todo empiece a, pues, transformarse, y sentirse hacia un bien mayor. Por eso es importante el propósito, ¿verdad, maestro? Porque si pasa uno de un grupo a otro, en donde las inercias son diferentes, pero el propósito era, más acorde con el grupo del que se pasó a otro, entonces, el propósito mismo, debiera de indicarnos, cuál es la inercia más desfavorable, de las que vamos llevando, cuando hacemos el brinco de un grupo al otro, pero, claridad en los propósitos, a veces no tenemos, ¿cómo se puede tener claridad en los propósitos? Dice que el propósito siempre se pone antes de comenzar, dice, ya sea una relación, así, de grupo, o inclusive un trabajo personal, porque, pues, ahí ya tienes claridad de, hacia dónde quieres llegar, y los puntos que se van atravesando, que vas aceptando, o que es necesario ir liberando, y generalmente las inercias se liberan, para transformarlas en hábitos, y sobre todo empezar a conectar con nuestra fuerza, y que de ahí se empiece a reestablecer lo que va sucediendo. Le agradecemos mucho su presencia, maestro de todo corazón, nos ha traído mucha luz, como siempre, y vamos a tomar muy en cuenta lo que nos dijo, para trabajar ese tema de las inercias en lo más favorable, sobre todo me quedo con lo que dice, de que vaya que es posible, transmutar todas las inercias desfavorables, desfavorables, que usted lo hizo, y que otros lo han hecho, así que, ¿por qué no aspirar, a algunos otros también en lo personal, verdad? Sí. Claro. Muchas gracias, maestro, de todo corazón. Sí, dice que con gusto. Vamos, entonces, tenemos como cuatro minutos, nada más rapidito, a ver si tenemos alguna consulta, o pregunta, o comentario, de parte de nuestro auditorio, si tienen alguna revisión, de lo que nos han escrito, ¿podrían decirme, por favor? A ver, ¿qué hay por ahí? Eh, me pregunto, bueno, Adriana Belenda, eh, comenta, si corregir al otro es malo, ella antes lo hacía mucho. Ah, es una inercia de ella, entonces. Correcto, pero la pregunta es, si corregir al otro, es malo, es que también depende mucho como lo haces, ¿no? Bueno, estábamos concluyendo que no, no es malo, pero como dices tú, depende mucho como se hace, efectivamente. Pero muchas veces, el ego está tan fuerte, que la única manera de hacer es, como no le gusta, precisamente, ¿verdad? Pero también. No hay que complacer al ego, así como a él le gusta, sino que, muchas veces, depende de la personalidad, y de las personalidades que se ayudan, pero muchas veces sí, las personalidades fuertes, necesitan de una atención de inercia fuerte. Maika, ¿qué querías decir? Que también es importante, digo, independientemente de si es malo o no, si también lo vemos como una ayuda al otro, nosotros siempre decimos que hay que esperar también la petición de ayuda, de alguna manera, para que, pues eso entre de mejor manera, y pues si no es bien aceptado, realmente era lo que se requería quizá en ese momento, pero pues sí, buscar que existe esa petición de ayuda explícita. Aunque hablando de grupos, el mero hecho de pertenecer al grupo ya es una petición explícita, tómenles en cuenta. Bueno, ¿algo más? Pues no, lo demás son más comentarios, no veo alguna pregunta en específico, hay una, pero no tiene nada que ver con el tema, es sobre numerología. Entonces vamos a empezar la despedida, por favor, tenemos dos minutos para despedirnos, y bueno, pues empezamos con la CERET, que ahora sí, pues nos recordó mucho a otra persona, que es muy inquieta, y que se le cae el taterito, al aire. Se aventó por el tobogán al aire. O sea que, no nada más hay una persona así en Lendo, hay dos por lo menos. Con esa inercia. Pero ahí andamos, ahí andamos, divertiendo a la gente y todo. Gracias por estar aquí, yo soy Aceret, recuerden vernos también en la página de Conciencia de Unificación, ahí está el recopilado de todos los videos que hacemos como Escuela Lendo, y pues muchas gracias por la invitación, compañeritos, aquí andamos. Muy bien, muchas gracias a ti también. Vamos ahora con Román, Don Román, perdón, disculpe. Sí, 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 porque vengo con mi don, el que sea. También encuentran en la página de la Energía Unitaria, yo todos los días transmito una cápsula acerca del juego de separación, y bueno, cedo los micrófonos. Vamos a Román, ¿qué por favor? Sí, pues escúchenos también el día de mañana, por Conciencia de Unificación, la página de Facebook. Sí, yo soy, ah no, pero primero los caballeros. Yo soy Churimay, gracias por estar, y pues a romper inercias, no nada más rutinas, es viernes de romper rutinas, pero también aumente las inercias. May, te despide por favor. Sí, yo soy Mayuritza, enamoroso servicio de luz, gracias por estar, cada semana nos vemos la próxima semana por aquí mismo, ahí me encuentran en la página de Facebook, Mayuritza Ensenación de Unificación, y pues los martes me ven con meditación y hablando acerca de un tema, entonces ahí nos vemos mañana, también nos vemos en el Facebook de Conciencia de Unificación, y la próxima semana por aquí, ocho de la noche, hora Ciudad de México, en ADR Networks. Gracias a Cristian, gracias a Jimena, y ahora sí nos vamos. Dilo. Gracias, adiós. Dilo, dame. Ya no, ya no, nos vemos aquí la próxima semana en nuestro programa, Conciencia de Unificación, recuerden, solo aquí por ADR Networks. Hasta aquí, todos sus amigos. Chao. Chao.